Señores de la Autoridad Ambiental de Tolima, Tolima, señores proyectistas, dueños del proyecto Hidrototar, habitantes y amigos de Anzuategui, de Santa Isabel, de Almarado, de Piedras y Benadillo, amigos todos. Voy a ser muy breve en mi intervención y en su poder reposar, señor director, varias autorizaciones de algunas personas con ponencia, y le advierto que creo que no gasta más de cinco minutos, si es posible, señor director. Con el primer punto, quiero que quede concatenado con él la última petición que haré dentro de mi ponencia. Se contempla entonces, señor, la posibilidad de desarrollar la presente audiencia en uno de los municipios de mayor influencia, ya sean Suárez, de Almarado o de Benadillo, o las audiencias que se realicen con el mismo objeto en los sitios y horas indicadas. Al final, se amplían los municipios que haré mención. En el entendido que toda obra de desarrollo genera, por consiguiente, impactos ambientales, por supuesto, por unos positivos y otros negativos, y en virtud del poder otorgado, en virtud de ese poder otorgado, de las autorizaciones concedidas y del querer de la gran mayoría de ciudadanos que manifestamos, que nos oponemos a la ejecución, aprobación y un licenciamiento del proyecto de generación enérgica eléctrica hidrototal por la afectación medioambiental que el mismo genera. En la tantas veces mencionada solicitud de licencia ambiental, se proyecta un proyecto hidroeléctrico a filo de agua y las investigaciones aportadas por expertos arrojan como resultado que el impacto ambiental que produce este tipo de proyectos es sumamente grave para la biodiversidad y atentatorio contra la conservación del medioambiente. Amén, expresan los investigadores que el hecho de llamarse a filo de agua es engañoso y como tal las repercusiones de un proyecto de esta naturaleza son nocivas y de igual manera violatorios de los principios de todas las formas de vida y de la biodiversidad de la naturaleza misma. Las aguas del río Dotare vayan en los municipios de Anzuate y de Alvarado, Benadillo, Santa Isabel, Piedras y otros municipios considerados en área de influencia de primera mano. Los grandes afectados serían en el orden de 35.000 habitantes que nos surtimos del agua del río Dotare so pena de las implicaciones sociales, económicas y culturales de esta obra. La Constitución Nacional contempla dentro de sus derechos fundamentales el derecho a la vida en condiciones dignas y este proyecto es violatorio ostensiblemente en este capítulo en especial y de tal nosotros por la Constitución Política de Colombia establece lo que al considerarse prima el interés general sobre el particular corresponde a las autoridades ambientales en usted doctor Cardoso a los organismos de control en concordancia con las constituciones de las más leyes vigentes dar prioridad, primero reitero, a los derechos fundamentales de la vida. Un tema que no se ha tenido en cuenta y que aquí lo expuso muy bien el ingeniero Pinzón y otras personas pero no se ha tenido en cuenta en el proyecto ambiental de licenciatura, de licencia en ninguna de las apreciaciones del proyecto peticionario de licencia ambiental es que el río Dotare nace recorre y se surte de la estrella de agua que entrega a la naturaleza del Parque Nacional Natural de los Nevados en este orden de ideas cobra en especial relevancia la importancia de ser tenido en cuenta este capítulo de manera excepcional como quiera que corresponde a la entidad Cortolima a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en su debido momento al Ministerio de Minas y al Ministerio del Medio Ambiente al Gobierno Nacional y a todas las organizaciones corresponde velar por el cumplimiento de las normas y leyes que rigen la defensa del agua de la vida de la biodiversidad de la naturaleza misma y en este caso del Parque Nacional Natural de los Nevados hubiera querido presentar señor Director las noticias de última hora en los medios de comunicación como manifiestan de manera desgarradora que en más o menos de 5 años la carpeta del hielo del Nevado de Santa Isabel se estará desapareciendo lo mismo se ha dicho que en 10 o 15 o 20 años desaparecerá el Nevado del Torima por eso el pueblo de Venadillo al unísono como una sola voz ha manifestado no a este proyecto téngase igualmente téngase igualmente en cuenta y con especial observarse que la vida no es vida si no existiese el agua como líquido vital para la subsistencia de la biodiversidad de la naturaleza y de los seres vivos en este caso trascendental son más de 20.000 habitantes de Venadillo que consumimos el preciado líquido del río Totare sin contar los habitantes de otros municipios y pobladores que de él se benefician actividades también que son inminente desastrosas por no decir catastróficas en algún momento ya sea por circunstancias de la naturaleza misma y que aquí se han expuesto y por consecuencia de la destrucción que ocasiona el mismo en la mano del hombre y o proyecto hidroeléctrico tantas veces aquí mencionado en este orden de ideas señor director para terminar quiero decir que soy consecuente igualmente con los generadores de proyectos y generadores de trabajo pero el Tolima y el norte específicamente el norte de Tolima tiene una amplia capacidad de luminosidad del sol y por qué no entonces la posibilidad de que se haga un proyecto de energía amigable con el medio ambiente y se extiendan paneles solares si lo que quieren es darnos electricidad si lo que quieren es darnos trabajo y si lo que quieren es darnos otros proyectos importantes igualmente en este mismo proyecto de generación de energía eléctrica no sin antes señor director quiero ofrecer disculpas por la mala interpretación de la actuación registrada al inicio de esta audiencia en el municipio de Venadillo ratificando por todas las razones habidas y por haber que las instituciones las gentes y los pobladores del municipio de Venadillo somos gente buena somos gente honesta somos gente trabajadores honrados y por lo tanto respetuoso de la autoridad y de la ley que creemos que usted va a tener en cuenta cuando aquí en esta audiencia pública más del 90% del 100% por no ser más benévolo más del 90% hemos dicho que no estamos de acuerdo con la hidroeléctrica y entonces señor director yo en nombre de todas las comunidades solicito la anulidad de lo actual solicito esta petición de manera especial según documento emanado de Cortolima publicado en la página web de la misma entidad se evidencia que dentro de la cuenca hidrográfica mayor del río Totare tiene territorialidad los municipios de Ibagué Piedra Santa Isabel Venadillo Alvarado y Anzuategui ¿por qué no darle la oportunidad a los agentes de Santa Isabel de Piedras y Ibagué para que manifiesten su intención? De conformidad a lo anterior solicito la anulidad de lo actuado hasta tanto se surte y vincule a los municipios antes mencionados Ibagué Piedras y Santa Isabel esto en aras de garantizar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional Muchas gracias Permítanme el último párrafo del doctor Dios bendiga Dios bendiga a los pueblos Dios bendiga a las naciones e ilumine este proceso ratifique los dones que nos ha brindado especialmente el de la sabiduría para que en aras de preservar la Constitución los tratados internacionales las leyes y normas concordantes las autoridades ambientales en este caso Cortolima exitosamente dirigida por usted el doctor Cardoso porque conozco de sus dotes de humano y de sus dotes gerenciales y de su equipo de colaboradores y de todas las instituciones que aquí están presentes como personeros alcaldes y delegados a través de su acto administrativo consideré todos y cada uno de los posibles impactos ambientales que puedan afectar al departamento de Tolima y los municipios e influencia del proyecto de generación de energía hidrototale para todos ustedes es el aplauso caluroso porque ustedes han dicho no a la hidroeléctrica hidrototale muchas gracias muchas gracias bueno se le agradece la positiva actitud del señor Armando López que lo caracteriza siempre muchas gracias 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 gracias